¿Por qué si Jesús hacía milagros reales y su enseñanza era tan completa, tan íntegra, tan buena, muchos no lo seguían y lo rechazaban? Esa pregunta hoy quiero que juntos podamos poder contestarla. Es decir, los milagros que Jesús hacía eran reales. No se trataba de me duele la cabeza y me pasó un poquito. No, no, eran personas ciegas de nacimiento, paralíticos que estaban ahí en el barrio desde años y que Jesús pasaba y los sanaba. Milagros reales, muertos resucitados, paralíticos que caminaban, mudos que hablaban y su enseñanza maravillaba a todos. Pero ¿por qué la gente, muchos lo seguían, pero por qué otros no creían en él? ¿Cuáles eran las vallas? ¿Cuáles eran los obstáculos? Hoy vamos a ver a la calumnia como uno de los obstáculos. Yo quiero que veas en Juan capítulo 7, versículo 15, que allí nos cuenta cuando los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Pero fíjate, cinco versículos más adelante, en Juan 7, 20, la misma gente que estaban maravilladas le decían, ¿Estás endemoniado? Respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Así que de eso quiero hablar hoy. En este día quiero que podamos hablar juntos de esta calumnia. ¿Por qué la gente rechazaba a Jesús viendo sus milagros extraordinarios? La gente sabía que Jesús no era de la cátedra de Moisés, sabía que no era miembro del Sanedrín, que no era uno de los doctores de la ley. Sin embargo, se maravillaban de su enseñanza. Su nivel de estándar moral era el más alto jamás escuchado dado por un rabí. Sin embargo, había trabas. Había trabas que la gente no podía superar en su mente y por lo establecido. Yo quiero que mires la siguiente placa de lo que decían de Jesús. Algunas de las cosas que decían de Jesús. Por ejemplo, decían, es apenas el hijo de un carpintero. Es apenas un hijo de un carpintero. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? Otros decían, lo más fuerte, es un hijo bastardo, de fornicación, no conoce a su padre. Está endemoniado, tiene demonio, por eso tiene ese poder. Es un blasfemo. Todo esto lo encontrás en Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, en Mateo capítulo 13. Y obviamente vas a encontrar en otros pasajes también. Pero acá yo quiero que vos veas cómo era el chisme. Cómo se corría la calumnia en Nazaret. Se burlaban. Yo quiero que cuando vos vayas a estudiar estos capítulos que te di, vos puedas mirar que cuando él fue a su barrio a Nazaret, todos se burlaban de él, dicen, las traducciones, la reina Valera dice, se escandalizaban. Pero en realidad se burlaban, decían, pero si este es el hijo de acá, del barrio, el carpintero. Conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos. Una traducción dice que se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y lo peor de todo, el chisme en el barrio era muy fuerte. Trataban a María, la Virgen María, la que fue tomada y usada por Dios, por el Espíritu Santo para engendrar a Jesús, la trataban de inmoral, de fornicaria. Porque como ellos supieron que María quedó embarazada antes de tener la unión sexual con José, pensaban que era una fornicaria, que tuvo un hijo en la fornicación. Y ese hijo era nada más y nada menos que Jesús. Entonces ese chisme era muy fuerte en el barrio, esa calumnia. Entonces cuando Jesús fue, por supuesto que la gente hablaba mal de él, que era un hijo de fornicación. Entonces hoy quiero hablar de un ataque sofisticado, elaborado, que se utiliza para sacar a la gente de la verdad. Quiero decir, lo primero que van a atacar es la verdad, pero no directamente. Vamos a ver hoy de qué se trata el diablo y la calumnia. Bienvenidos a todos. Me hice una introducción un poquito larga. Estamos calentando los motores. Decirle a alguien que está ahí viendo con vos, o si estás solo, decirte a vos mismo. Hay que prepararnos porque hoy viene una enseñanza tremenda. Soy el pastor Mario Fleita de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Todas las semanas tenemos nuevos suscriptores. Gracias por los mensajes, por los comentarios que vas a dejar después de esta enseñanza y por estar creciendo. Así que hoy nos metemos de lleno y tomamos el ejemplo de Jesús. Y fíjense, noten esto, que los fariseos y los saduceos no atacaron lo que decía Jesús, ni atacaron su poder, ni a la persona de Jesús. Es decir, nunca se ataca la verdad directamente, ni la palabra que se habla, ni el poder que se ejerce. La calumnia es un arma muy sofisticada. Ataca lo que rodea. Ataca la apariencia, el contexto. Inventa, miente y engaña. De eso quiero hablar hoy. Y yo quiero llevarte a algo que hoy estamos viviendo en este momento, en este año, en medio de la pandemia. Así que prepárate y vamos a arrancar con el primer punto. Y este es el tema que nos ocupa. Diablo es una persona que calumnia. Diablo, generalmente lo conocemos como sinónimo de Satanás. Pero quiero arrancar diciendo hoy que la Biblia nos enseña que Diablo es una persona que calumnia. Voy a continuación a dar algunos versículos y quiero que vos vayas siguiendo. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Yo quiero que vos puedas marcar ahí. No dice el diablo está acá, no dice es uno de ustedes. Es decir que uno de los doce, o a uno de los doce, Jesús lo llamó diablo. Y fíjate el versículo que está ahí, el 71, dice, se refería a Judas. Así que anótalo ahí. El primer diablo que salta acá es Judas. Entonces se refiere a una persona que calumnia. Jesús acá claramente, acá se usa la palabra diábolos en el griego, que enseña que Judas, hijo de Simón Iscariote, fue uno de los doce que más tarde lo traicionaría. Vamos a otro versículo, Juan 12, 42 y 43. Seguime en esto porque va a sentar la base. Con todo eso, a un de los gobernantes, muchos creyeron en él. Acá está hablando de los gobernantes romanos que creyeron en Jesús. Dice, pero a causa de los fariseos, ahí anótalo. Estos son otros diablos de la época de Jesús. Jesús, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a otro versículo, Mateo capítulo 5, versículo 11. Dichosos serán ustedes, está diciendo Jesús, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas. Cuando por mi causa la gente los insulte, la gente los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Yo quiero que vos puedas anotar ahí rápidamente la palabra gente. Está hablando de quiénes son los diablos, son las personas que calumnian. Vamos a otro pasaje, 2 Timoteo 3.3. Esto está hablando del apóstol San Pablo, dice, y se refiere, dice, a los últimos tiempos. Vendrán hombres calumniadores. Otra traducción dice, calumniarán a otros. Acá aparece la palabra diábolos y está hablando de hombres, no está hablando de Satanás. Entonces vos estás acá aprendiendo que diablo es una persona que calumnia. También lo encontrás en 1 Timoteo 3.11 y Tito 2.3. Bien, vamos a otra cita, Hechos capítulo 24, versículos 5 y 6. Yo quiero que acá leo los dos primeros versículos y después el último. Presta atención, dice, acá se presentan a acusarlo a Pablo y dicen, hemos descubierto que este hombre, están hablando de Pablo, es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Bien, todo eso estaban diciendo esos calumniadores. Ahora fíjate lo que pasó al final del capítulo, en el versículo 27, ahí lo tenés en la misma placa, dice, pasaron dos años así. ¿Cómo así? Pablo preso, los diablos lo estaban acusando y allí Félix, que era el gobernador, no lo quería soltar. Pasaron así, dice, y fue sucedido por Porcio Festo y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Así que acá encontramos una gran cantidad de versículos que nos van a nosotros a llevar a entender algunos de los versículos que cuando se refiere a diablo, está hablando de una persona que calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es una acusación falsa que se hace con una intención maliciosa para causarle daño a otra persona. Entonces, yo quiero que veas acá, tanto a Jesús como a Pablo, no lo perseguían por predicar la verdad ni por ejercer el poder de Dios. Los perseguían a los dos, tanto a Jesús como a Pablo, los perseguían por acusaciones falsas, por mentiras, anotá ahí, por calumnia. Entonces, yo quiero, para pasar en limpio en toda esta introducción, ver ahora dos placas para pasar en limpio quiénes eran los diablos en contra de Pablo. Bien, lo leíste recién y podés buscarlo en Hechos capítulo 24.1, que habla que se presentaron Ananías, el sumo sacerdote, que ese es el primer diablo en contra de Pablo, los ancianos judíos, y el abogado Tértulo, que fue el que expuso. Mirá, ya estaba un abogado allí con la calumnia para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Esto lo encontrarás en Hechos capítulo 24. Y quiero resumir ahora los diablos en contra de Jesús. ¿Quiénes eran los diablos que estaban en contra de Jesús? Bien, lo leíste recién, Judas, se refería a Judas, alguien que miente, que engaña, que calumnia. Los fariseos y los saduceos, que eran todo el tiempo inventando mentiras sobre Jesús. Los sacerdotes, las autoridades y toda la gente, o sea, autoridades gubernamentales y toda la gente que lo calumnió. Así que hoy estamos hablando de la calumnia como un arma sofisticada, que no ataca lo que uno predica, que no ataca el poder que ejerce, sino que va a atacar por otros carriles, por otros andaribeles. Entonces, la palabra diábolos es calumniador. Es una persona que inventa acusaciones para dañar. Son personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento de los otros, en las actitudes de los otros, siempre están mirando a otros, y a esparcir acusaciones y críticas en la iglesia o en el reino y también en el mundo. Ahora, hay algo interesante antes de salir de este punto, que yo quiero hacer como una fórmula matemática, que no la puse ahí en la placa, pero quiero que vos puedas anotarlo, que la calumnia, esta arma poderosa que utilizan estos hombres que tienen la intención de dañar a otro, más, esta es la fórmula, calumnia más el orgullo, la religiosidad, el temor al rechazo es igual a fidelidad a lo establecido. Es decir, que la calumnia establece un modo de vida, la calumnia establece un modo de comportarse, un modo de ser, un modo hasta de adorar a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios seamos perseguidos, la gente que nos persigue va a creer que está haciendo un servicio a Dios, porque van a querer estar de acuerdo a lo establecido, el status quo, para que los acepten, para que seamos aceptados. Entonces yo quiero que, a lo mejor, alguno está mirando y dice, pastor, esta teoría para qué me sirve de saber que Pablo tuvo diablos, que Jesús tuvo diablos. Ni siquiera definí lo que era diablo. Todo el mundo sabe, o todos sabemos que diablo es aquel que se opone a Dios, que se opone a las cosas de Dios, el enemigo de la cruz, el enemigo de, es un enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo hoy estamos viviendo esto nosotros? Esta persecución ya está instalada, esta persecución ya está, así como esos perros que largan para ir a buscar su presa rabiosos, así ya este mundo ha alargado, escuchá bien lo que te estoy diciendo en este día, anótalo ahí, ha alargado sus perros rabiosos, sus calumniadores, los perros, la Biblia habla de perros en un sentido metafórico. Ya estamos viviendo este tipo de calumnias. ¿Dónde lo vemos, pastor? Bien, lo vemos en el nuevo orden mundial, con los multimillonarios a la cabeza. ¿Sabés lo que dijeron que lo que estaba dañando en esta pandemia? La familia, dijeron, este nuevo orden mundial es la familia. Ellos dijeron que la familia apesta. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? La familia que fue instituida por Dios, el matrimonio entre el hombre y la mujer, y la familia que fue diseñada por Dios, este nuevo orden mundial, está calumniando y está diciendo que la familia apesta y que hay que abolir. Estoy usando palabras que dio una de sus representantes en su propia página web. Dijo, hay que abolir la familia, hay que extinguir la familia. Esa es una calumnia que viene de los poderosos, de los multimillonarios. Voy a dar un ejemplo de nuestro país. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presentó el martes 20 de marzo del 2020, por cuarta vez su proyecto de lo que se llama IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación Argentina, mintiendo que hay solo una vida y no dos. Es una calumnia. Entonces nosotros estamos ya luchando contra diablos. Estos diábolos, estos diábolos que habló Jesús y que resistieron a Jesús y que resistieron a Pablo, también ahora a la iglesia nos están resistiendo. Hay más diablos. El orgullo de la inmoralidad sexual que calumnia a los cristianos diciendo que somos intolerantes, que no aceptamos la diversidad. Calumnia. Los filósofos universitarios calumnian que Dios está muerto y que el cristianismo dejó al hombre en el nilismo, en la nada y sin valores. Los intelectuales calumnian que la era de Jesucristo terminó y que ahora estamos en una nueva era. Calumnia. La prensa calumnia que todos los pastores son ladrones y pedófilos. Entonces acá hay que tener cuidado porque probablemente haya habido en la historia y va a seguir habiendo personas que son falsas y que se hacen pasar por pastores y que dicen ser pastores, pero son inmorales. Merecen la cárcel, merecen el repudio y obviamente no forman parte de la iglesia de Cristo. Pero ahora que la prensa calumnia y que diga que todos los pastores somos ladrones y somos pedófilos, es una calumnia. Entonces cuando nos presentamos en algún lugar, ya la gente lo primero que piensa, ah, este es un ladrón o este es un pedófilo. La ciencia calumnia que los cristianos vivimos en las cavernas y que somos obsoletos. Calumnias, calumnias y calumnias. Estamos ya viviendo la persecución. Fíjense que todo lo que yo acabo de citar, todas estas cosas, nadie dice que Jesús dijo lo siguiente o lo otro o la Biblia. No, no, atacan otras cuestiones. No se ataca ni el poder ni lo que decimos. Vienen por el contexto. Vienen a establecer parámetros que nos quieren obligar a través de la ley y a través de la economía y a través de otros sistemas a que nosotros podamos rendirnos ante sus pretensiones. Estamos, iglesia, viviendo ya una persecución y se viene más fuerte todavía. Pero quiero pasar ahora al segundo punto para que veas cuál es el poder con el cual nosotros estamos luchando, contra el poder que nosotros estamos luchando. Y justamente, diablo, como número dos, es Satanás que calumnia. Y vamos a ver algunos versículos. Acá tenés en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús les está hablando a los fariseos y les dice Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Acá creo que en este versículo une a los dos diablos. Al diablo que es Satanás y a los hijos de Satanás que son los diablos. Dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es, ahí está, mentiroso y el padre de la mentira. Por eso cuando estamos hablando de calumnia, estamos hablando que viene de algo que está engendrado en un poder que viene más allá todavía que la mente de todos estos ejemplos que yo di. Y por supuesto podés sumar vos otros más. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino, dijo Jesús, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí está. Lucas 8, versículo 12, habla exclusivamente del diablo, que el diablo viene y quita del corazón la palabra. ¿Cómo quita? ¿Cómo quita la palabra? ¿De qué manera lo hace? Y te estoy enseñando una de las maneras que es la calumnia. Es una calumnia, es un arma muy poderosa que el diablo y sus diablos utilizan para robarte la palabra. No te va a decir, mira que este pastor te está enseñando la verdad. O te va a decir, mira que este pastor te está enseñando la mentira. No, te va a decir, este pastor te quiere engañar para sacarte dinero. Por ejemplo, te va a decir, eso es una calumnia. Eso es una calumnia. Entonces, esta calumnia, yo quiero que vos anote ahí, es una de las armas que usa para alejar a la gente. Fíjense, hablen con las personas que estuvieron en las iglesias. Personas que recibieron a Jesús, que se bautizaron, que recibieron el Espíritu Santo, que hoy ya no están en la iglesia. Muchos de ellos, porque hicieron caso a alguna calumnia, algo que le dijeron, que vino no solamente de una persona, porque te dije que la persona que dice calumnia es diablo, sino vino de Satanás también como una fuerza muy poderosa. Satanás es un experto en engaño. Anótalo ahí, experto en engaño. Tanto Isaías como Ezequiel hablan de la obra de Satanás en el cielo, como engañó con la multitud de sus contrataciones a la tercera parte de los ángeles. Génesis capítulo 3 habla como Satanás calumnia. Creo que es la primera calumnia que aparece en la Biblia. En Génesis capítulo 3 calumnia a Dios. Le dice, lo que Dios te dijo no es cierto. Con que Dios te dijo que vas a morir. Cuando vos comas de ese árbol no vas a morir, vas a ser como Dios. Y vas a tener la sabiduría y vas a ser eterno. Mentira, calumnia. Entonces es un experto. Así que engañó a los ángeles, engañó a Eva y hoy quiere engañarte a vos. En este mismo momento quiere engañarte, quiere sacarte del propósito, quiere matar la palabra de Dios en tu vida, la palabra que Cristo te dio. A él le interesa lo que Dios dice de vos, lo que Dios dijo de vos, lo que Dios puede darte y está como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que ahora vamos a pasar al tercer y último punto acá para enseñarte a conocer y practicar la verdad para que de esta manera vos puedas resistir a las calumnias. Y quiero dejarte dos versículos solamente o dos pasajes bíblicos. En Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice Jesús les dijo a los que crecieron en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Anotá y conocerán. Y el último versículo que quiero dejarte es en tercera de Juan, en el único capítulo que tiene, versículo 4, dice el apóstol. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Así que acá estamos frente a algo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Es decir, cómo respondemos a estos ataques, lo que yo estuve mencionando recién en el punto 1 y otros ataques que sabemos y que no sabemos, que nos calumnian, que personas hablan a nuestras espaldas, a las espaldas de los pastores, de los ministros, a espaldas de los hijos de Dios, de los cristianos. La Biblia dice que los que queremos vivir piadosamente, es decir, adorando y teniendo devoción a Dios, vamos a padecer persecución. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, está en contra de esto y se levanta para perseguirnos y va a utilizar a muchas personas. Puede ser un gobernante, puede ser un gobernante, puede ser un periodista, puede ser un periodista, puede ser un multimillonario, puede ser un multimillonario. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad. Anotala ahí porque hay mucha gente que está en la iglesia, mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero que no conoce la verdad. Nosotros hemos visto, hemos liberado en el nombre de Jesús a personas, hemos echado fuera demonios y la persona no cambia, después ese demonio vuelve. ¿Por qué? Porque no conoció la verdad. ¿Cuándo va a ser libre? Cuando conozca la verdad. Entonces, ¿por qué muchas personas no pueden ser libres? Porque no conocen la verdad. Está simple, está claro. Yo creo que la enseñanza de Jesús es clara. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y no solamente conocer la verdad, sino vivir en la verdad. Nosotros estamos alentando que la iglesia camine en la luz, que la iglesia viva en la luz. Esto es caminar en la luz, esto es encender el fuego, no es solamente estar orando en tu altar de oración, es andar en la verdad. Pero para andar en la verdad tenés que conocer la verdad. ¿Estás conociendo la verdad? ¿Estás firme en la doctrina, en la fe, en la palabra? Entonces, hoy vemos que muchos caen frente a estas calumnias. ¿Por qué? Por la ignorancia. Yo recuerdo que cuando comenzamos la obra de Dios y empezamos en el garage de nuestra casa y comenzó a venir la gente y empezamos a ministrar a las necesidades. Y Dios comenzó a usarnos, las personas caían, los endemoniados eran liberados, había testimonios de sanidad. Uno de las personas nuevas vino un día y me dijo, yo le quiero pedir perdón, dice, porque yo pensé que usted era un brujo, dice, porque había algo en mi mente que decía, el poder que tienes de la brujería. Y así muchas personas ven que el poder es real y pueden comprobar que verdaderamente hay poder. Pero ellos dicen, ¿de quién será ese poder? Ese poder no viene de Dios, ese poder viene de los demonios, como le dijeron a Jesús. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que es imperdonable. Entonces la pregunta a contestar es, ¿de dónde venía la sabiduría de Jesús y de dónde venía el poder de Jesús? Ellos sabían que el poder de Dios, que ese poder que Jesús tenía era real porque sanaba a los enfermos. Sin embargo, fueron engañados y creyeron a la calumnia. Muchos creyeron a la calumnia y creyeron que Jesús estaba endemoniado y que por el poder de Satanás y de los demonios hacía esos milagros. Y tenía esa sabiduría que tenía porque Satanás le estaba dando. Lo mismo le pasó a Pablo, que decían que era un alborotador. Leí ahí en Hechos, en la cita que te di, y después no pudieron probar esta calumnia. Pablo se plantó y dijo, prueben a ver si es cierto esto. Yo, dice, es más, cuando entré al templo no había nadie. Fui a hacer un voto, dice, ¿qué sedición estuve haciendo? Entonces, estas son calumnias. Ya estamos viviendo esto, la ignorancia en el pueblo de Dios. Tenemos cristianos que no leen la Biblia, que no estudian la Biblia. Si vos sos un cristiano que no estás leyendo y estudiando la Biblia, arrepentite ya porque estas calumnias te van a destrozar. La superficialidad. Cristianos superficiales. Me gusta, no me gusta. Si siento o no siento. Hoy no tenía, no tenía, no sentí de orar. Nunca vamos a sentir de orar. Hoy no me sentía bien. Es emocionalismo, el legalismo, el relativismo está a full lo que tú creas. Entonces, cualquier cristiano cree que lleva, quiere llevar el relativismo a la iglesia y quiere interpretar la Biblia como a él se le ocurre y hacer su propio Dios y fabricar su propio ídolo. Es una locura lo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero terminar hoy diciendo que la maldad está en el corazón humano. Y como conclusión, necesitamos conocer la verdad. Todos sin Jesús somos diablos. Todos, todos sin Jesús somos diablos. Todos engañamos y todos mentimos. Yo quiero que vos pienses a la vez o esa vez o las veces que calumniaste a alguien, que le tuviste bronca a alguien y hablaste mal para dañarlo. Eso es calumnia. Cuando dañaste a alguien, cuando engañaste a alguien, cuando, cuando, hay muchos que acá, sobre todo en la Argentina, se creen que son unos genios porque engañan a otros. No, no sos un genio engañando, sos diablo. La Biblia dice que sos un calumniador y que sos un engañador. Entonces, la maldad en el corazón tiene que ser hoy quitada. ¿Cómo quitamos? Conociendo a Jesús. Así que te invito que puedas conocer a Jesús. Pero no estoy hablando de una religión, porque hay muchos que están dentro de la religión, pero no conocen a Jesús. Todavía siguen atados a sus vicios, siguen atados a la inmoralidad sexual, siguen atados a la calumnia. Miren, hay personas, yo conozco personas, inclusive muchos que dicen ser intercesores o intercesoras, y que dicen hablar en lenguas, y que dicen estudiar la Biblia, y que dicen tener dones espirituales, que viven calumniando, que viven hablando mal de las personas. Entonces, eso es diablo. Eso es calumniar. Eso es ejercer daño a otra persona. Entonces, yo quiero que hoy haya un arrepentimiento en el pueblo de Dios. Todos aquellos que están en la calumnia, hoy arrepentite, porque acordate que aquel que calumnia a otro es diablo, según la definición de la Biblia. Y detrás de eso hay una conexión con el padre de la mentira, que es Satanás. Así que quiero hoy invitarte a recibir la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, hoy nosotros tenemos que acercarnos como iglesia a la verdad, y andar en la verdad, para poder resistir estas calumnias. El Señor nos va a proteger y nos va a guardar, frente a todo esto que estamos viviendo, y a todas las persecuciones que se van a venir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fundamentarnos en la palabra. Así que te animo hoy, que puedas venir a la verdad. Te animo hoy, que vos puedas hoy despertarte a esta realidad, a la realidad de conocer la verdad, de conocer la verdad. Tenés que conocer la verdad, para que la verdad te haga libre de todas estas mentiras, de todas estas calumnias. Cuando vengan estas mentiras, vas a estar firme, vas a estar fuerte, vas a estar seguro de tu salvación, y nada te va a mover. Tu vida va a ser fuerte, tu matrimonio va a ser fuerte, tu familia va a ser fuerte, nuestras congregaciones van a ser fuertes, nuestros ministerios van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y andamos en la verdad. Quiero invitarte a orar, cerra tus ojos ahí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús envío tu palabra en este momento, sobre todos aquellos que están escuchando. Señor, oro para que podamos ser nosotros transformados, limpiados de toda calumnia, de todo aquello que quiera surgir en nuestro corazón. Oro por aquellos que están acercándose a la verdad, que te reciban en este momento. Y oro por aquellos que ya son parte de la iglesia, para que comiencen a andar en la verdad. Oro con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Yo quiero que si hiciste esta oración, o una oración parecida, que vos puedas comunicarte con nosotros. Vas a encontrar todos nuestros datos acá en la descripción de este video. También en la pantalla salen algunos puntos de contacto. Y yo quiero que vos puedas ser parte de la iglesia en conexión con la palabra, la iglesia en conexión con la presencia de Dios, la iglesia en conexión con otros cristianos que hemos nacido de nuevo, y que estamos buscando la luz de Cristo para enfrentar, en medio de la pandemia, esta nueva normalidad. Y conocer de lo que dice la palabra de Dios, qué nos espera, qué se viene sobre nosotros, cuál es la persecución que se va a alargar, qué van a cuestionar. No van a cuestionar la verdad directamente, sino que van a cuestionar el contexto. Yo quiero que vuelvas a ver esta prédica, que la estudies, que la aprendas y que la practiques. Te espero este miércoles en nuestra reunión de Zoom. Vamos a estar a las 20 y 15. Tenemos nuestras reuniones donde tenemos oración, alabanza, testimonios y una enseñanza de la palabra que va a transformar tu pandemia, que va a transformar lo que estás viviendo. Así que hay una iglesia que está conectada, que está en conexión con la palabra y en conexión en Zoom todos los miércoles a las 20 y 15. Así que te espero allí para que podamos estar juntos a través de nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestros mails. Podés solicitar el ID para poder participar en esto que es una reunión directa a través del Espíritu. Así que bueno, estamos en conexión durante la semana. Gracias a todos. Te dejo con una placa final. Te dejo con una placa final. Nos volvemos a encontrar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!